El Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas emitió un mensaje de apoyo al Comité Ejecutivo y Consejo Sindical de Subdaco Baez en el paro indefinido que lleva ya cinco días y que al principio solo era paro de labores de la Dirección General del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas, pero ante el incumplimiento de lo requerido se replicó en todos los planteles del Estado. La decisión de tales acciones fue tomada por el Consejo Sindical y se llevó a cabo después de que el pasado 18 de septiembre se firmó una minuta en la Secretaría de Finanzas por parte de la Directora General del Colegio, Mirna del Rocío Garza, y por Gerardo García Murillo, líder del Comité Ejecutivo y Consejo Sindical del Subdaco Baez, en donde se acordó que una vez que llegara el recurso de la federación correspondiente al incremento salarial extraordinario para los que menos ganan, sería aplicado de forma inmediata. La última reunión con la Directora General fue hace ya más de 20 días, la cual se dio al mismo tiempo que llegó tal recurso. Sin embargo, este no ha sido aplicado. En el comunicado lanzado por el Espaguaz, manifestaron su total apoyo hacia el Comité Ejecutivo del Subdaco Baez en las acciones que están realizando por los motivos antes mencionados. Asimismo, el Sindicato de Trabajadores de la UAS exhortó a la Dirección General de dicha institución a responder el acuerdo que tenían con sus trabajadores. De igual manera, se hizo un llamado a los organismos gubernamentales correspondientes a intervenir en el caso para que las demandas de las y los trabajadores sean resueltas lo más pronto posible. Gracias. 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 Gracias.